Pasó el Mundial, viva España, todo el mundo contento, o no tanto, bueno, en fin. Pero, la moda, ¿qué pasó con la moda? Las opiniones, como en todos los terrenos acá en Argentina, son muy discutidas. Algunos dicen que realmente les ha ido bárbaro este año, que el Mundial no los perjudicó ni les congeló las ventas. Otros dicen que les fue muy bien en marzo, abril y parte de mayo, que con toda esta historia del Mundial, junio fue fatal y julio está muy caído. Lo cierto es que las ventas se producen sobre todo por las promociones con tarjetas o todos estos planes de bonos y demás o de estímulos de venta. La gente que está fuera de los shoppings está un poquito en desventaja, porque bueno, porque los shoppings la tarjeta es como una especie de cosa extendida. En cambio, en la calle, bueno, parece que las posibles clientas abren la puerta y preguntan, ¿tienen promociones con tarjeta? Si no hay, directamente se van y la venta es una venta perdida. Esto de las tarjetas va a seguir inclusive en el verano, por más que hubo una movida en su momento de marcas en contra de esta modalidad, pero parece que ya está instalada y que es muy difícil sacarle al argentino este beneficio. Este supuesto beneficio también, porque uno podría pensar que también las marcas recargan, pensando en que van a tener que descontar. En fin, el verano se plantea, ya todo el mundo está pensando en eso, y se plantea muy bien para algunos. La gente que está en los shoppings dice que han vendido muy bien todo el año y que el verano va a ser también muy bueno. Están invirtiendo más en campañas gráficas, en comunicación. Y los precios, bueno, aumentaron los talleres entre un 10 y un 20%, y se dice que los precios de este verano van a estar aproximadamente un 10 o un 15 más que los del verano anterior. Habrá que ver y habrá que ver cómo vienen las promociones.